Hola, ¿qué tal? Bueno, quizás tengáis una página de Facebook, también una cuenta de Instagram o una cuenta de Business de WhatsApp, bueno, todas esas tienen que ser Business, y las quieres juntar ahí, porque claro, eso, lo que os he dicho ahora todo, es de Meta, ¿vale? Meta es el jefe, digamos, del que estas tres plataformas, Facebook, Instagram y WhatsApp, pertenecen. Así que puedes manejar desde Facebook, desde tu página de Facebook de Business, puedes manejar los mensajes, las posts, todo de Instagram. Y de WhatsApp, así que vamos a verlo, pero primero dale a like, tío, ¿qué te cuesta? Venga, dale a like, gracias, y suscríbete si no estás, venga. Vale, pues tenemos que venir a nuestro Facebook en la web, ¿vale? www.facebook.com y entramos a nuestra web. ¿Qué pasa? Que esta es mi cuenta personal, entonces tengo que ir, ¿vale? Ver todos los perfiles aquí, a la cuenta que es de Business, por ejemplo, como hacer streaming, esta que clico ahí, y ya nos está cambiando a, ¿vale? A esta cuenta Business de negocios, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer, estas cosas que yo no sé qué son, porque esta cuenta la tengo bastante abandonada, pero bueno, aquí a la izquierda tenemos que darle a Panel para Profesionales, o Business for Profesionales, o algo así, ¿vale? Así que le damos a Panel para Profesionales, aquí mismo, ¿vale? Y tenemos que buscar otra vez aquí a la izquierda, cuentas vinculadas, ¿eh? Ya va teniendo sentido todo este vídeo. Y aquí, lo que os he dicho, Instagram o WhatsApp, pues vamos a conectar, pues si queremos WhatsApp, o sea, Instagram, Instagram, conectar cuenta y te abrirá a ver qué cuenta quieres, no sé qué, no sé cuántos, entonces, te logueas desde tu cuenta de Instagram, también, no lo voy a hacer aquí, porque no tengo cuenta de Instagram de Business, vamos a ver si podemos hacerla con la Personal, que yo creo que no, ¿vale? Y aquí te dice que ahora sí quieres guardar tu información de inicio de sesión, pues ahora no, ¿vale? Y parece ser que sí que me está conectando la cuenta de Business de Facebook con mi cuenta Personal, como veis que es Ander García, 89, así que mira, eso no sabía, pensaba que tenían que ser todas Business, pero por lo que veo, pues no. También puedes esto, vincularlo con tu cuenta, tampoco parece ser que tiene que ser una cuenta Business de WhatsApp, así que lo conectas, que aparece mi teléfono, obviamente está tapado, pero se puede de esta manera. Vale, bueno, y ahora qué, pues volvemos a Facebook, ¿vale? Y aquí, ¿cómo puedo controlar las dos cuentas, vale? Ya que las he puesto juntas, pues ¿qué hago ahora? Pues aquí tenemos que darle a Meta Business Suite. Clicamos ahí y ahora, ¿vale? Seleccionamos ahora qué cuenta tenemos, seleccionamos aquí la cuenta que queremos, o si le vamos a crear publicación, por ejemplo, ¿vale? Y desde aquí, desde crear publicación, pues ya publicar en donde, cómo hacer streaming, que es la página, en la cuenta de Instagram, que no sé por qué me dice que no está conectada, conectar Instagram, pero si le he puesto, si le he dicho yo que sí antes. Vale, y ahora sí que sí, en mi cuenta de Instagram, al volver a conectar, me dice, a ver, ¿qué soy yo? ¿Creador o empresa? Pues le voy a dar a creador, a ver qué pasa. Siguiente, mostrar categoría, blog personal, listo. Cambiar a una cuenta de creador, ves, aquí es lo que yo decía, sí que tienes que ser Business, cuenta de Business de WhatsApp, o de Instagram, no funciona con la de personal, porque si no, no puedes publicar lo mismo en Facebook que en Instagram, si una es personal y la otra de Business, ¿vale? Eso quiero que entendáis. Entonces, como yo soy personal, pues lo voy a dar a cancelar y no lo voy a conectar, pero aquí sería esto, lo que os he dicho, que aquí encuentra Instagram, conectar, y en la home verías aquí los diferentes mensajes, ¿vale? De Instagram y de Facebook, todos a la vez, pues para que contestes esto, pues si es a Instagram, a Instagram y Facebook, Facebook, pero desde aquí, desde el MetaSuite, ¿vale? Y esto es todo, muchas gracias por el vídeo de la lista que te ha gustado, si te ha servido, suscríbete, que además así me sigues apoyando para crear este tipo de vídeos para ti, y nos vemos en la siguiente, adiós.